Don Jorge, fíjese que yo le tengo una misión a usted Fíjese que estamos buscando una novia para Chencho Y como usted es mujeriego Ese muchacho que aspira a formar hogar De lo que él vaya a buscar a la cifota que le guste Y le enamore y le pide el verbo Para que lo quiera No, mira que ya tiene 60 años de andar buscando y no ha podido hallar Ah, a saber que vagos era Don Jorge, fíjese que yo le tengo una misión a usted Fíjese que estamos buscando una novia para Chencho Y como usted es mujeriego Y como usted es mujeriego Yo quiero preguntarle a usted si nos puede ayudar a conseguir una novia para Chencho Para Chencho A saber quién será Vámonos para afuera, mucha calor aquí Don Jorge Aquí le voy a hacer bien la pregunta, vengase Vengase No, pero Don Jorge, ahí que calor Yo estoy tomando café Bueno, me daño que estoy tomando café ¿Esta es ropa Doña Vilma y la alza a usted? Solo voy a leer el donador Este es de parte de Tania Briso Y Omar Navarrete Ellos la donaron Palabras de agradecimiento Muchas gracias Muchas gracias porque tienen voluntad de regalarme O sea, algún firindajo No, 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 no Quiero dar lectura de parte de quien vienen los alimentos También Esto lo tomamos de parte de un donador general Y la provisión que le traje Viene de parte de Vamos a ver Ya le digo Mire, de parte de De un amigo de tablones Así se llama el donador De parte de un amigo de tablones Se llama Petronilo Dice por acá Él envió 7,314 De los cuales Se había tomado 800 para productos básicos Para la hermana del tío En esta ocasión estamos tomando 500 Para un producto básico Y 200 para frutas y verduras Total 700 Quedando pendientes de entregar De este donador La cantidad de 5,814 Doña Vilma Palabras de agradecimiento Que tenga para Este amigo de tablones Que se llama Petronilo Ya la conozco Petronila es No es Petronilo No, es que este amigo está en Estados Unidos Es que este es amigo de tablones Ah, vaya ¿Qué le quiere decir a don Petronilo? Que gracias a él Se le trajo toda la provisión Que tiene allá adentro Muchísimas gracias Porque se ha acordado de uno Tienen el acuerdo Cuando ellos van de aquí Y quizás uno deja recuerdos Sí Yo les agradezco mucho Que se hayan acordado de mí Bueno Que yo soy una motilla Soy huérfana ¿Y don Jorge? También Ahí está el hombre Luchando con la vida No, es como una taza de cafera Que estaba luchando Sí Don Jorge ya salió Por fin No, enfocamos aquí a don Jorge El amigo mujeriego El amigo mujeriego Don Jorge Cuénteme una cosa Fíjese que estamos buscando Novia para chincho ¿Usted que es mujeriego Cree que nos puede ayudar A conseguir una? No sé ¿Ah? ¿O alguna amiga Que usted tenga Que le podamos presentar? ¿Ah? Pues sí Tiene que andar despacio Para que consiga ¿Es un profesor? ¿O presentarle una profesora? Ah, sí Hacer Hay que buscarle una ¿Cómo dice doña Vilma? ¿Cómo dice? Ese muchacho Ese muchacho Que aspira Formar hogar Deje lo que Él vaya a buscar La cifota Que le guste Y le enamore Y le tiene el verbo No hombre Para que la quiera No, mira que ya tiene 60 años De andar buscando Y no ha podido hallar Ah A saber que vagos era No, es chincho Es uno que sale aquí en los videos Ah Ya tiene 60 años él No, 57 Pero la mamá dice que 60 A ver cuál será la verdad Pues a ver Entonces a él es que le andamos buscando ¿No conoce algún amigo usted por ahí? No, no Aquí cuero espero no Y usted don Jorge De todas las movidas que ha tenido ¿No habrá alguna ahí que Que los pueda prestar? No, verdad Lo que pasa es que como le digo Hay que andar Despacio para andar conociendo también Pero así como usted Haciendo un recuento en la lista De novias que ha tenido ¿No habrá alguna ahí que le podamos presentar? Tal vez Ay, como le estoy diciendo Hay que andar Despacio para Conseguir Yo digo que don Jorge Era malo en la escuela ¿Era malo usted don Jorge? Sí, así es ¿Era malo? Sí, algo Un pico Sí, algo Travesito Don Jorge Cuéntenos aquí debajo de agua ¿Qué eran las travesuras que hacía usted en la escuela con las niñas? Que las cueviaban Oye jodio ¿Cómo dice la doña misma? Que las cueviaban Les jugaba la empanada Es verdad Es verdad Es verdad Así son las hembras En vez Como hoy ya las hembras buscan a los varones Y no era como antes Que los hombres enamoraban a las mujeres Hoy ya no ¿Cómo es hoy? En vez de las hembras Te buscan Como dicen O sea que son ellas las que lo buscan a usted Sí Así es Miren que don Jorge Es cotizado Entonces no jodio O sea que usted no tiene que andar buscando Solo decir si sí o no Sí Así es la decisión Oiga O sea las atiende con una mano don Jorge Así es Para hacer Sí, así es Que le dé clase No han pedido don Jorge Enséñeme cómo buscar niñas Nada Enséñe Ya sabe Porque tiene que Platicar Algo Pues sí Pero y así como para Chincho Ah pues sí Tiene que Platicar De él también Nombre te dan Jorge Completo para las niñas No es malo No jodio Así es Porque Ellas no le van a decir Tal cosa No porque le da pena Pero y no dice usted Que son ellas las que buscan hoy en día Sí ¿Cierto? Ya se contradijo Sí Así es Es completo No oye Es que dicen que todo Todo compa que le gusta Echarse su siestecita En la más que suertoso Dicen Puede ser No pues y las experiencias Sí O sea usted lo dice por experiencia Sí por experiencia Ahí está Bueno yo creo que con esto Estamos llegando a la parte final Yo me estoy despidiendo Eh Quiero Don Jorge Me gustaría que haga un saludo Para las personas que lo ven allá Y que trabajan en los restaurantes ¿Qué le quiere decir a estos amigos Que trabajan duro en esos restaurantes? Pues sí que está bien Porque yo Yo les agradezco mucho Porque Que tienen que trabajar Porque Tal vez Tienen su compromiso De trabajo ¿Y usted? Ya uno Ya sabe que uno Por aquí No es como Por otros lados Tal vez Ya hay mejores trabajos Más empleos Y aquí no No tenemos eso No pero yo le prometo Que le voy a conseguir la tierra Para aquí a Milpa Ya Ya te jodió Así va a ser ¿Está dispuesto? Pues sí Con tal Que se consigue Por ahí Los fertilizantes Sí Pero allá De la hamaca ¿No? Donde dijo Que el día No Allí Va a tocar caminar Bastante Hay que luchar siempre Bueno Chocala Bueno mi gente Con esto me despido Doña Vilma Palabras de despedida Yo ya me voy Yo les diría Que muchas gracias Que me han venido a visitar Les agradezco mucho Porque es Que uno Al que no agradezco Un poquito Nos agradezco bastante Sí Yo les agradezco Que me hayan venido a visitar Y yo lo que quería decirles Que si Esa persona Que le ha dicho esas cosas De los bloques Sí Que se cumpla Porque eso es lo que yo Aspiro Ajá Y después de que Si hay a mi favor Después yo le agradezco Y ya de Le doy agradecimientos Sí Porque estoy dando Más notas de abogado Que quiero hacer Esta construcción Y la tengo de Varebambú Y tierra Sí Bueno Esperemos que se dé Por favor A las personas Que puedan colaborar Para Doña Vilma Bienvenido Saludos cordiales Y será Hasta la próxima